Música Buenas y felices noches Hoy, 31 de enero La Tele según Caramane Un blog apasionado por la televisión de calidad En nuestra América Latina Especialmente en la recuperación de ella en la chilena Además De lo que pinto temáticamente Que busca también la erradicación De un mal llamado farándula Y la recuperación De que los talentos artísticos en Chile Sean revalorizados y valorizados correspondientemente Cumple hoy su octavo aniversario de urgencia Permítenme hacer un chóstera Que en euskera quiere decir balance Cuando se inició el blog en el 2007 He venido a comentar La tele que veo Era La frase Con la cual daba inicio Daba El partir A esta gran historia Que lleva ya Ocho años A lo largo De su primer año Se ha consolidado mucho Primer año Haciendo un Análisis Formalizado Lo que fue El año Del cincuentenario Más bien De la Televisión chilena De la primera transmisión Inalámbrica En Valparaíso Considero esto La fecha de nacimiento oficial La tradición chilena Por consiguiente De QCV Televisión El canal mayor De Valparaíso Tuvieron Varios Meses Haciendo Alabanzas A lo bueno Críticas A lo malo Cuando ocurrió El terremoto En el año 2010 Esto es Pasaron Pasaron Más de tres años La maldición De Piñera Ya cobraba Víctimas Bastante Pásiles Se inauguraba Hace mucho La torre Farándula Una torre Que con paciencia Y con críticas Feroces Con acciones Muy gatas Parte de Estos amigos Colaboradores Se pudo derrumbar Diez Los trece pisos A día de hoy Contando El fin De secreto A voces En red Televisión De la media visión Que por estos Meses Se declarará El orgullo De ser La primera Televisora Privada En Chile De los nueve De ser La primera Televisora Privada Lo tuvo España Lo tiene España Con la Llegada De Antena Tres Televisión El día 25 Del año De 1990 Que celebra Sus Podas De plata Al igual Que la Celebro El mítico Canal 11 LF Producto De acuerdos Propiciados Por Carlos Saúl Menden Apliquen Contra Mufa Por favor Como diría Don Beto Camaño Y La licitación Correspondida A LF Por tener La más Elevada Calificación A tener La señal De Canal 12 LS 84 Televisión Las baldosas Azules Debutaron Aquel día 15 de enero De 1990 En tanto Que las Tres Pelotas El símbolo Actual Debutaron Justamente En abril De ese mismo Año 1990 También Está presente En este Chostena O balance Como quieran llamar La caída De alfombra roja Justo En el día De mi cumpleaños Fue Fue Aquellos 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 días Que cayeron En las trampas Varios programas Farándulas De musica Cayo Gingo Cayo Calle Ciego Cayo Otra vez En portada En síntesis Los malos Programas De farándulas Cayeron Por no Tener en cuenta La variedad Y la buena música Los próximos En caer Son nada más Y nada menos Que Miner Plano Sálvese Quien pueda E intrusos Panelistas Malos Gente Mala Y Dineros Mal habidos Por parte De la farándula Serán Devueltos A proyectos De gran interés Tradicido Y de gran factura Tradicida Esas Ligazones Entre el Banco Penta La U Y los Periodistas De farándula Se acabarán Rompiéndose Poco a poco Llegada A consolidación En el año 2012 Unos meses Después De que se cumpliera El quinto Universano Llegué Con el objetivo De dotar De una memoria Histórica Televisiva A nuestra querida Televisión Paraguaya Que es parte Del abanico De la Televisión Latinoamericana Un abanico De programas Y de imágenes Con el fin Definitivo Del baila Común Paraguay Sacaba Todos los males Endémicos De la Televisión Paraguaya Y resulta Se Que este año También es El año Del cincuentenario De la Televisión Paraguaya Que hay que Celebrarlo Con optimismo Cautela Y honestidad Promover Una revolución En los canales Oligopólicos Y que se vuelvan Nuevos Nuevos Los Paraguayos De bien Y no quiero Terminar este Gran informe Sin antes Brindar Por este Octavo Aniversario Y que sean Muchos años Más Mediante Dios Nuestro Señor Por la intercesión De la Virgen De los Milagros De Cacupé San Francisco De Sales La Virgen Del Maipú La Virgen Del Chiquinquirá La Virgen De Guadalupe Y todas Las Advocaciones Latinoicanas De la Virgen María Les deseamos Un Feliz Octavo Aniversario Que Dios Bendiga Siempre La Tele Según Gamaño Ocho Años Por una Televisión Mejor Para América Latina Tres D Del